Música Bueno aquí estamos en tu Bihindy Fashion hablando sobre temas y como un producto desde su naturaleza llega a nuestro mercado En el día de hoy recibimos muy orgullosamente a la señora Nidia Mejía Quien es representante exclusiva de los productos M2 Skin Technology Que están en Estados Unidos y en República Dominicana gracias a ella Bienvenida señora Nidia Gracias Missuti, gracias por invitarme a tu programa Gracias a usted por poder sacar este tiempito para nosotros acá Porque muchas veces en el mercado vemos muchos productos y nos llevamos de la moda, no investigamos ¿Cuál es la historia de M2 Skin Technology? M2 Skin Technology es una tecnología nueva en Estados Unidos a base de unos ingredientes que no irritan la piel Ácido mandélico que se extrae de las almendras y ácido málico que se extrae de las manzanas verdes Y también las algas marinas, esos son los principales ingredientes de nuestros productos Que contienen tus productos, el día de hoy tenemos una de nuestras modelos Ellos son... Y vamos a hacer una demostración de los productos Sí, esa es la línea que esfolia la piel totalmente Sirve para esfoliar la piel de células muertas, de manchas, de... Vemos aquí que tenemos cuatro productos Tenemos tanto para el cutis como para el cuerpo Sí ¿Cuáles son los productos que tenemos? Si tenemos un producto para el cuerpo Este se llama Body Refinish al 15% M2 Body Refinish al 15% Y esta es la línea de la cata Este es el jabón Ok Esta es la crema limpiadora O Refinish Y esta es la humectante Sí, porque en toda línea de cosméticos para nuestro rostro tenemos siempre los tres pasos Sí Que es limpiar, hidratar nuestra piel Y el humectante para la que tenemos que maquillarnos muchas veces Claro Y a las que no también, porque tenemos el medio ambiente que también nos hace muchísimo daño El medio ambiente y nuestro sol, que magnífico, pero daña nuestra piel Daña muchísimo Vamos a hacerle a la modelo La modelo, la hemos aplicado el Body Se lo hemos aplicado, usted lo puede aplicar en su piel después del baño Si quiere esfoliarse ahí mismo Si no, pues se lo deja y con la limpieza normal, pues la piel muerta se va Esto le devuelve a la piel los tonos iguales Por ejemplo, a veces tenemos un tono aquí, un tono aquí por el sol Y tenemos el tono que realmente la piel lleva, que es este Este se maltrata mucho, pero este, este siempre está bonito porque el sol no le da Entonces vamos a hacerle una demostración aquí a los amigos, a tus amigos televidentes Claro, para que veamos De cómo es menos No son iguales, que cuando usted ve un producto que a usted le hizo bien, quizás a mí no Sí Entonces tenemos que investigar sobre ellos Pero en el caso de M2 tiene la particularidad que es para todo tipo de piel Porque el ácido mandélico y el ácido málico que se extraen de las almendras y las manzanas Son especiales por eso, porque no irritan para nada la piel A un pieles sensibles, lo usan, a un niño, todo tipo de piel ¿Ve usted lo aplicó? ¿Qué tiempo hace que lo aplicamos? Yo lo apliqué hace unos 5 o 10 minutos Vamos a ponerse un poquito de frente para que los niños puedan tomarle la cámara Así, exacto Miren cómo va cayendo la piel Ok La piel muerta Hay algo El producto arrastra la piel muerta Perfecto No es que es lo que está ya ahí, oscureciendo la piel o lo que ha quemado la piel Conocemos mucho en nuestro país lo que llamamos la piel de naranja Que viene dada muchas veces por la deshidratación de la piel y por la cobertura de los poros A falta de lo que es el agua, la humedad de la piel, que no está combinada Este producto nos sirve para esta parte también Sí, porque además de las combinaciones de ácido mandélico y ácido málico Tiene aceite de girasol, aloe vera, que es la sábola Claro, claro que sí Que son maravillosas para la piel Entonces, lo que aportan beneficios es que le da humedad a la piel, la hidrata totalmente La piel se queda suave Ok, miren aquí podemos apreciar Miren aquí, miren por ejemplo aquí Miren aquí la diferencia, miren cómo están las células Hay algo también, estos productos los podemos aplicar nosotros a la casa o tenemos que ir a una estética a hacerlo Desde su casita Eso es lo bueno de estos productos Que tú desde la casa te lo puedes aplicar Y soluciona los problemas Ahora el que quiere puede Miren esta parte aquí, miren cómo se puede notar No sé si el señor director puede tomarla Cómo la piel va cambiando Muchas veces la piel, según vamos haciendo como ella explicaba muy bien Nuestra alimentación, el sol, el medio ambiente Todo lo que son los productos externos van dañando nuestra piel Y al tiempo no sabemos y decimos, ay que estamos envejeciendo Que si los bebés tienen una piel muy linda Pero es que usted no se cuida Entonces hay que añoñarse, no se ríe muchachos Entonces aquí les trae la demostración de por qué yo siempre saco ese tiempecito los viernes Para irme donde Vitalina y que me haga todo lo que tenga que hacerse para que mantenga una piel muy linda Claro, ahora Vitalina también te lo puede hacer Hay personas que no les gusta hacerse estas cosas en su casa Ay sí Y pues prefieren las estéticas, aquellos sitios como tú dices Vitalina que lo puede aplicar No hay que cuidarse la piel Miren que bien se ve la piel limpia Mira que es reluciente y brillante Después de la aplicación del producto, ¿qué proceso debe llevar ella? Después de la aplicación normal Solamente se queda, ya su piel está lista Ya limpia, su piel está limpia Ay, ¿cómo la sientes su piel? Tócale la piel ¿Cómo la sientes? Suavecita, ¿verdad? Como piel de bebé Entonces imagínese usted una modelo linda, tiene que tener una piel linda y además Entonces los tonos desiguales que ella tiene vuelven a su normalidad con varias aplicaciones Pues ya ese tono, ya esa piel va yéndose totalmente Bueno, hemos destapado una caja de Pandora muy fuerte Yo quiero que ustedes en casita Miren las células muertas Miren aquí todas las células muertas, muchachos, si pueden tomarla Con el permiso de Nancy Garamonte, tomen lápiz y papel y anoten estos teléfonos Tanto en Estados Unidos como en Santo Domingo En Estados Unidos, el 1-917-941-7540 917-941-7540 Y en Santo Domingo aparece en pantalla el 563-7125 M2 Skin Technology Toda la información que usted requiere para tener un producto en casita que usted misma puede cuidarse ¿Será una recomendación niña? Sí, quiero hablar de la línea de la cara ahora Ok, ¿de la cara? Este es Refinis que sirve para todo lo que uno tiene en la cara La piel por ejemplo, se torna la piel joven, mucho más joven, ¿por qué? Mira la cara de los muchachos Sí, porque le quita todo lo que es la piel muerta, la piel viene nueva y por tanto luce más joven Además combate las manchas, las espinillas, los barritos, o sea que nos va a dar una piel Una última, todo lo viene en este producto Todo va a ser precioso con esos productos Bueno, ya ustedes van a comunicarse con la señora Nidia porque el tiempo de televisión es muy cortito No nos permite hacer la demostración así de todo Perdón, y aquí está el hidratante Exacto Que es lo último que se aplica Que siempre tienen que tener su carita muy limpia Gracias por estar con nosotros en esta tarde Benelope, gracias a ti también por seguirnos de modelo Y ustedes, ya saben, a llamar al 809-563-7125 M2 Skin Technology puede ser la solución de que tu piel y tus cutis estén preciosas Adelante